Bueno, pues ya estamos grabando la segunda partida de Ranked Ahí lo tenemos A ver que tal se da, esta, ¿no? Y... vamos a pillar esto, va Bueno, no sé yo si es buena idea Ari Varias potis Vamos a pillar a potas Con bastantes potis Pues a lo mejor no nos deja farmear la cochina, ¿sabes? Claro, que hay que esperar ahí Que se va a dejar matar, ¿no? No, a lo mejor es bueno, ¿eh? No sé No, sí, el Lee, lo que es los dos primeros niveles Es de los mejores al principio Y la Kayle No tiene muchos principios No tiene los dos hechis, no Si el Shaco Pushea bien el top y eso O sea, si el Lee pushea y el Shaco Gankea bien La pueden pinchar rápido Sean cerrados súbditos ¿Te has quedado que ahora las torres, tío? En el mapa aparecen pastelitos, tío ¿Pastelitos? Con una velita en medio, ¿sabes? Yo me recuerdo a un gorro de cocinero, tío De hecho, que llevan todo harto Vamos a ver lo que hace el día arriba Toma 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 No, no, le baja Le baja la media vida, ¿eh? Dios Sí, sí, le ha partido la cara Estamos fallando en medio Hola Este creo que no sabe jugar carry Joder 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 porf hola, hola, hola no, estoy hablando con el Lara vale madre mía, como me ha petado si si, si lo he visto, si jeje luchaba que la mataba, tío si no uff vamos chaco si señor me cago, tío que suerte, joder la indecisión es el germen de la ruta ha muerto un enemigo no, no la matan, no o si bueno, buena coña no 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 Tengo un poco movido No No te distraigas. Ha muerto un enemigo. La marca adquirirá. La indecisión es el germán de la luz. Por el velo del crebúsculo. Por el velo del enemigo. Por el velo del enemigo. ¡Vamooos! Ya va bien, ¿no? Ya le ha negociado. Sí, sí. Estoy farmeando mal, pero bueno. Dios, como se ha rayado. No. 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 Madre mía Madre mía Uy 8 de vida, loco Que bello juega el Chaco, eh Si, si Anda que Y nosotros ahí Flameando antes de tiempo, eh Al Lee, loco No se puede decir nada, eh No, mejor, tío Si se flamea y se lo marca No sé Vamos a comprar No, esperate Au Hola Chalo Chalo Chaco, be careful Chaco, be careful Esa, ahorita, tú quita el guard que te tiramos la torre, no te preocupes. Y el Lee, el Lee ha tirado el mid, el Lee. Media barrilla, eh, de un combo. ¿Qué piensas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ojo! ¡Wow, fantasmal! ¡Lee! ¡Oh! Se ha hecho fantasmal el cabrón. Pero bueno, han caído dos. Está bien. ¡Hijoputa! Un dragón o algo, tío. 100 de oro para el sable pistola. Vamos. Esa cosa ahí, liándola con el ciego. Sí, sí. Dos iguales para hoy. Sí, sí, sí. Uy, va, cuidado, eh. Hostia, como no tenían torre... Mierda. Vamos, Thresh. ¡No! ¡Thresh! Estará listo. Nada, porque la bien la podemos haber matado. Y el... El negro hubiera venido conmigo. Lo que pasa es que... Le ha venido la ari. Ah, la ha hecho bien. Qué pena. Un dragón, ¿eh? Sí. ¡Uh! Dios... Ehh... vale se están envenenando no, 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 al final lo matare vale, vale, vale no te distraigas estoy por aquí eh me jodas dale negrito no me jodas madre que puta suerte si tío vale, por lo menos no ha matado al negro casi no lo mata ay 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 que te han tenido coño ay mi hostia, el leasing va 9-1-2 eh este está haciendo el tal que hemos hecho nosotros antes o por lo menos yo antes ya veremos si hay otra digo mirate ahí si? si, si no llego vale, vale, vale vale no, vale no, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Arriba para allí! Vale, el ciudad se ha tirado ¡Ah, mierda! ¡A la mierda! Tengo unos métodos un poco convencionales para matar, pero... Estoy por ahí, ¿eh? A ver, se tiene que morir ¡Mira, mira, mira! Por el río, ¡mira! Sí, pero no, no, paso No, yo quiero Udyr ¡Joder, tío! ¡Voy! ¡Eso se le ha acabado de un melee! ¡Poder! ¡Madre mía! ¡A la cara de colera! Puta, a Kali de mierda ¡Y más el que la lleva! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Chistaco! Soy un tío que entra a una panadería ¿Y qué le dices, tío? Yo qué sé, ponme 99 barras de pan Venga, yo te las pongo Te pongo fiel, ¿no? ¿A dónde vas con tanto pan? ¿A dónde vas con tanto pan? Te has shalao Te has shalao, niño Debo verse encodeando Toma, lo quiten de urface ¡Ay, ay, ay! Pongo que te envenenas, loco Eh, pues me han salvado ellos No, ya, ya El Alistarcillo Se ha comido un cagadillo ¡Adiós! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya! con los putos brancos que no... Bueno, pues nos vamos a llevar una kill de gratis. Se ha hecho bien el Alistar, lo que pasa es que... Es que no. Uy, uy, uy. Este tipo no va a quedar, eh. Lo lleva. No, porque tiene ulti. Hija puta. Pero ahora sí que está jodido. Qué buena, Ari. Tanta Vayne. Salvo, Ani. Ah, que está dragón, tío. Están jodidos aquí, eh. ¡Loco! Nada, me he flipado. Es que ya estaba... Ya me estaba poniendo nervioso. Yo quiero hacer algo. Mira, mira, mira. ¡Adiós! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Curre! Joder, tío. ¡Adiós! 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 Flop Un drago ahora ¿No? ¿Eh? Un drago ahora, ¿no? Hombre, yo ahora haría un poco de push, ¿no? También Cuando ya no podamos Pushear Se ha flasheado y todo, tío Para matarme Ha liado, loco Pero es que no había visto a la Alistar Me cago en la puta, tío ¡Oh! Pero para Madre mía, la Vay Dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡ periodo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! La indecisión es el germen de la derrota. No te distraigas. No, Kyle está allí. Y arriba está un. Y estos dos ahí. No te distraigas. Mira quién viene. No. Sí, nada más. Vale. ¿Qué era? Uh, mirá con el toro. TORO TORO ¿No lo he matado? Ahora hace que no Venga, hombre Es mentira TORO está dando por culo, ¿eh? Si Oh Pero para nada, tío Oh, sí Oh Ya está, ya soy feliz Hombre, ese grab está grabado Grabado Oh Hola Tu equipo ha destruido una torreta Oh Se ha movido Voy lo más rápido que puedo Estoy muerto Estoy muerto, vete Oh Tienes golpeo, tío Ya, 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 bro Te viste ahí y digo, wow No querías que muriera solo, ¿no? Claro, no, pero me ha tirado la lista para ti, ¿sabes? Digo, pfff Digo, ¿qué voy a hacer? Digo, me voy a ir para atrás Es que la lista le está dando por el culo Mucho por el culo A mí me está empezando a dejar Pero en la miseria En la miseria, en la miseria me va a ser verdad Es que claro, te tiras tú Y el cabrón ya sabe que vaya por ti Sí, sí, sí Se tira por ti, pero descaradamente Y la Aria está borradísima Sí Nah, ya me estoy flipando mucho En el collo Lee Shin ahí Oh, qué buena Qué buena Qué buena Kyle, lo tienes Qué buena Sí Mira a Kyle No se está yendo para atrás, me han dicho No se está yendo para atrás Hostia, que se ha quedado Qué fuerte Qué rica Yo ya estaba tirando por aquí Pensando que había ahí o qué va Madre mía Oye, ahora balón Sí, ahora sí Sí, sí, sí Vamos Venga ¿Dónde estás? Míralo Hola ¿Qué haces ahí? Sí Sí, sí Pushad Si se queda por aquí intentaré que no vaquee Hábilmente es como viajo Ha muerto un enemigo Oh No No Qué buena Sí señor Le devoción Hostia, y en negro se ha dado con la Master ¡Dios! He visto cómo me ha dejao La torre Hay que acabar Hasta luego Vamos Poder Dos de dos Madre mía ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Que victoria más rica Bueno, pues dos de dos